Tú, tío, ¿sabes lo típico que te sale de que este vídeo no está disponible para tu país? Pues Cibergost es un servicio de VPN que se encarga de encriptar esa información, o sea, tu información, para mantenerla así más segura. Desde tus proveedores de Internet hasta el acceso de terceros a acceder a una red Wi-Fi pública. En plan, es una forma de darte una seguridad extra. Es súper fácil de usar, con más de 8100 servidores en más de 91 países. No, más no, en 91 países distintos. Para acceder a más de 40 servicios de streaming distintos, ya sea Netflix, Prime Video, Hulu, Disney Plus, porque todos sabemos que en Estados Unidos el catálogo es bastante más grande que en Latinoamérica o en España, y eso no mola. Para que tengan un 50% más de contenido que nosotros, con el Cibergost no pasaría nada. Tiene exactamente lo mismo, y lo tenéis disponible tanto para Windows, iOS, Mac, y no sé cuántas cosas más que ahora mismo os leo porque no me acuerdo. Amazon Fire Stick, que no sé lo que es, Linux, Smart TV y consolas. ¡Y, y, y! Con una sola suscripción puedes utilizarlo hasta en 7 dispositivos distintos. Que eso, ya sabemos que en Netflix últimamente... Y si pasará algo que dices, a mí esto no me gusta. No te preocupes porque tienes 45 días para, pum, devolvernos. Y no pasa nada. Justo en este momento hay una oferta súper especial que tenéis el link aquí abajo, en la que puedes suscribirte con un pedazo de descuento. Por tan solo 2 dólares y además te dan 4 meses gratis. ¡Te dan 4 meses gratis! Policía de la Cibergost. ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal. Es raro, es raro porque estoy solo. ¿Cuánto hacía que no grababa un vídeo yo solo en mi casa? Experimentos en TikTok. Como todos vosotros seguramente habréis visto experimentos en TikTok que dices, ¡Wow, qué guapo! Pues los quiero recrear. Tengo 4 de ellos seleccionados. Tritura la cabeza de la cerilla hasta convertirla en polvo. Viértelo en un agujero de la cerradura que no se abre. Introduce una cerilla y enciéndela. Podrás abrir la cerradura con éxito. Necesitaré un candado y una cerilla. Pues tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, si te has olvidado de las llaves de tu candado o las has perdido, ¡clic, clac! Vale, está completamente cerrado. Parece esto que vaya a ser un truco yo. Consiste en coges 3 cerillas, 3 cerillas mismas y chafamos. Pues como completamente... Bueno, creo que vaya a necesitar poco más de 3 cerillas, ¿eh? Dos horas después... Vale, creo que es suficiente. Lo chafo. Tiene que quedar en polvo. Vais a flipar, ¿eh? No sé si habréis visto ya este experimento en victor. El candado está cerrado. ¡Ya, coño, no se abre el candado! Cogemos la púlvura esta, la metemos dentro y ojo al dato, ¿eh? Esto no lo hagáis en casa. Bueno, es que me puede explotar en la puta casa. Ah, me he quemado. ¡Me he quemado! ¡Y esta mierda no se ha abierto! Se me ha quemado la mesa. ¡Me has abierto! Es fake o no la habré metido bien. No le he metido bien. ¿Para que entre bien? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí está mequiendo bien. A ver qué tal. ¿Habéis visto la explosión? Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Eh, no. Esto es una puta mierda. Experimento... Fallido. Experimento número 2. Globo lleno de agua, supuestamente, aunque yo lo queme por debajo, no va a explotar. Pero es que es que se va a liar. 3, 2, 1... ¡Préndenle fuego a esta vaina! ¡No sé qué! ¡No explota! ¡No explota! ¡Vamos dentro, vamos dentro, vamos dentro! Esperad, esperad, porque aquí se me puede liar partísima que tengo 70.000 millones de cables. ¡Vuelve a largo! ¡El experimento funciona! El globo se está quemando, ¿sabes? Y no explota debido al agua que tiene dentro. ¡Guau! ¡Experimento 2 se puede decir que es 100.000, ¿no? Vale, vamos con el tercer experimento. Tal y como estáis viendo en pantalla, supuestamente, si llenas un recipiente de agua, le echas una pequeña vela como esta. Vale, evidentemente, pues esto flota, no se hunde. Bueno, ya lo estáis viendo en vídeo. Vamos a probar. Dele encendida. Está complicando el tema. Vale, perfecto. Supuestamente, la vela se va a hundir y no se va a apagar. A ver si es verdad. ¡No! ¡Se me ha caído! ¡No! Vale, pero espera, espera. Es que creo que yo lo he hecho mal. Vamos a probarlo otra vez. La cosa va de dos fases. La primera es hundirlo y luego sacarlo. Y supuestamente, el aire que queda hará que la vela salga sin que se apague el fuego. Vale. Primer paso logrado. Tres, dos, uno. He fallado un experimento fallido. También es verdad que la segunda parte me lo he inventado. Me está gustando esto del agua y del fuego. Creo que es el experimento más peligroso de hoy. Supuestamente, si yo cojo y quemo el vaso, en plan, quemarlo con fuego, que queme, se va a detener el fuego justo donde está el agua. Pero para esto sí que es verdad que necesito una base de protección. No sé qué voy a usar, porque todo se quema. Me da un poco de esto, quemar el vaso, tío. Se está quemando y ahí no se ve. Vale, vale, mira. Ahí estáis viendo la llama. Puedes quemar un poco más rápido. Está lloviendo agua. Ay, agua. Está lloviendo fuego. Se me va a quemar. Se me va a quemar. Se me va a quemar la casa. No, 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 no Podéis llamarme el científico DC. ¡Pasamos! ¡Así es! Este experimento necesito estos dos vasos. Dos vasos. Un poquito de papel. No hay que escatear el vaso. Y con un poquito de agua. Cogemos otro vaso. Y lo enclastamos. Amigos, supuestamente, cuando levante este vaso, van a estar pegados. ¡Casi! Voy a quitar el papel. ¡Oh! ¡Buah, buah, buah! Sí, sí, sí. Es que en el vídeo lo hacían así. Y... Rápido, acto seguido. ¡Pum! Pegamos el vaso. Supuestamente, si yo levanto el vaso, estará pegado. Tres. Dos. Uno. Último intento, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Era instantáneo! ¡Tenía que ser instantáneo! Último intento. Vamos a probarlo otra vez. ¡Esto funciona, amigos! ¡Esto funciona! ¡Bueno! ¡Esto nos acaba un cico! ¡Yo la daría por aprobada! Aquí estamos. En el último experimento. No os he dicho el nombre, pero este experimento se llama la serpiente del faraón. Verter alcohol en la arena. Añadir una mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio. Cuando se enciende, se puede invocar una serpiente negra gigante. Estos son los ingredientes que necesitamos. Arena. Azúcar glas. Alcohol. Bicarbonato de sodio. Vinagre blanco. Una cuchara. Y mucho, mucho ingenio. Evidentemente estos son ingredientes que tenía en casa. Pero ahora os voy a poner un pequeño clip de cuando he ido esta mañana a comprar la arena. Evidentemente no tenía arena en casa y he tenido que venirla a comprar un euro veinticinco, veinticinco kilos. Creo que era. Un euro veinticinco o veinticinco kilos. Me acabo de hacer una foto con unos chavales súper bajos. Ahí está. Eh... Ahí está. ¡Ah! Arena, 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 arena. Perfecto. Estupendo. Me encanta. Esto es fantástico. Realmente podría haber ido a buscar esta arena en el puto parque, tío. A la movida va en que he de crear un pequeño agujero aquí en medio. Me cago en la leche. Le echamos alcohol en el centro. En plan... Bien de alcohol. ¿Para qué? Bueno, ya lo veréis el final. Un poco de bicarbonato. Ahora le echamos el azúcar glass. Tío, pensaba que sería en plan azúcar, no polvo. Hostia, yo no sé si todo esto tiene que ir con ciertas medidas de rollo. 300 miligramos de alcohol, 400 gramos de bicarbonato, 12 gramos solo de azúcar glass. Pero bueno, ya se lo echamos todo. Ahora hay que mezclar todo esto. Todo el centro hay que mezclarlo. No sé si es todo el centro que hay que mezclar. O todo. Listo. Ay, el vinagre. No le he echado el vinagre. Uy, uy, uy. Vamos allá. Vamos allá. Estoy muy arriba. Estoy muy arriba. Si esto funciona, soy el número uno, el fucking boss. Se ha apagado. Se ha apagado. Hay fuego. Hay fuego. Hay fuego. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Pero hay fuego, bro. No se ve. No se ve. No se ve. Pero hay fuego, tío. Yo lo juro que hay fuego. Mira, 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 mira. Si es que si está en fin... Vuelve a quemado. Mira la arena. Se está quemando, tío. Vale, entraba dentro porque es que fuera con el viento y todo es que era imposible ver algo. Vamos. A ver. Le... ¿Se ve? ¡Ay, Dios! La serpiente. ¡Está saliendo la serpiente! ¡Está saliendo la serpiente! ¡La serpiente del faraón! A ver, que no se vaya a quemar. Esta es la vista que estoy teniendo yo, pero... Pero debería salir la serpiente. ¡Serpiente! No sale. ¡Que cojones! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se lo apagó! ¡Ay, Dios! Hay que abortar misión porque esto no... No tiene pinta de que vaya a salir. Hostia, espera. ¿Te imaginas que ahora hace todo? ¡Pues ya estaría! ¡Ey! Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta nueva sección de experimentos de TikTok. Esta última claramente ha sido fallida. Recordad, si os ha gustado esta sección darle like y así yo veré más apoyo y grabaré esto con más motivación. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Antes de irme quiero agradecer a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y si estáis buscando una VPN, la verdad es que es una opción excelente a un precio, joder, pues bonito. Recordad que tenéis el link aquí abajo en la descripción. Y, joder, por... Esquista de puta madre, tío. Por dos euros al mes y cuatro meses gratis. Tener toda esa protección y además poder navegar por ese amplio catálogo... Aprovechadlo.